Luna, gardenia de plata que en mi serenata devuelves canción Tú que me viste cantando me ves hoy llorando mi desilusión Calles bañadas en luna que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarla, mi amada, la luna plateada de michelago Vengo a cantarla, mi amada, la luna plateada de michelago Luna de michelago Que supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena de dulce mirar Luna de chelago Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regada con llanto de mi corazón En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de chelago Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas la pena Por una morena Que me abandonó Hoy consuelas la pena Por una morena Por una morena Que me abandonó Por una morena